La melodía La melodía que ejecutaremos a continuación es la bacalola. La bacalola tiene seis notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Esas son las notas que vamos a usar. A continuación lo haremos por partes. La primera parte la podemos hacer de esta forma. Do, Fa, La, Fa, Fa. La segunda. Do, Fa, La, Sol, Sol. Tercera. La, Sol, Fa, Mi, Mi. La cuarta. Do, Re, Mi, Fa, Fa. Y la quinta. Do, Re, Mi, Fa. Do, Fa, La, Fa, Fa. Do, Fa, La, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Fa. Do, Re, Mi, Fa. Do, Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Do, Fa, La, Sol, Fa, Gu, Fa. Gracias por ver el video.